Y aquí me voy saliendo, aquí en el incestirio y afuera está lloviendo Ya tenemos vuelta tus cargas, tus retratos, chorremos otro rato Que pronto ya te irán, ya nada tuyo me queda en separarnos Es por la despedida y es triste el distanciarnos hoy Ven, no lloremos, que la alegría más común duere y nada debe detener tu decisión Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, bajaré tu corazón Un amor Rubí, adónde vas en mí, cuando no estés conmigo, Dios podrá quererte así Rubí, en este instante de mí, último dolor de causar a tu adiós Después de la noche, con su frío, con su lluvia, contra su noche, sobre mi corazón Vas a dejarme, si no lo sufrimos, con nuestros sabores, con senda aparte iremos No has de olvidarme, por más que no te vea, yo viviré en tu idea, y tú en mi corazón En que la lluvia, afuera no ha cesado, la noche que me desfría, no salgas de mirar, amor Volvemos todos, amada mía, de esta escena, tan solo ha sido un episodio sin fallar Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, bajaré tu corazón No me arrojes, Rubí, adónde irás sin mí, cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor, me causará tu adiós Después de la noche, con su frío, con su lluvia, contra su noche, sobre mi corazón